¿Qué tal queridos amigos? Vamos a seguir reflexionando sobre nuestra preparación. ¿Cómo se hace la preparación? ¿Por qué tenemos que prepararnos? La primera cosa que tenemos que preguntarnos es ¿Prepararnos? ¿Prepararnos para qué? Bueno, lo primero es que hay que poner atención a lo que dice nuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Debemos estar preparados. Esto no es una sugerencia. Esta es una orden que nos da nuestro Señor. Esta orden se entiende solo si tú estás en escucha del Señor. Si te pones en oración. Si haces al menos un poquito de ayuno para que el Señor te ilumine. Recuerden lo que le pasa a Daniel cuando quería entender los signos de los tiempos. Hace un poquito de ayuno. Hace ayuno y se prepara. Se pone en oración con Dios. No se trata de creer en profecías de aquí y profecías de allá. Se trata de escuchar la voz del Señor. Y el tiempo de cuaresma es para escuchar la voz del Señor. Para ocuparnos de las cosas de arriba. Para ocuparme de mi salud espiritual. Entonces, debemos escuchar al Señor que nos recuerda que la vida pasa y es muy peligroso dormirte. Irte a la cama sin antes estar preparado. Como las doncellas imprudentes que se durmieron. Pero también las prudentes se durmieron. Todas se durmieron. Pero las prudentes estaban preparadas y ya durmieron en paz. Y cuando sonó la trompeta no se levantaron con sobresalto. ¿Para qué nos preparamos? ¿Para un desastre? ¿Para el fin del mundo? No, nos preparamos para una fiesta. La venida del Hijo del Hombre. O el encuentro con Dios a la hora de la muerte. Si hay una cosa que ahora el coronavirus nos ha enseñado es que nos morimos. Que somos mortales y que nos morimos todos. Pues prepárate. Prepárate. Otra cosa que nos da es que todos tenemos temor a la muerte. ¿Por qué tenemos temor a la muerte? ¿Por qué nos vacunamos? Nos vacunamos porque tenemos temor a la muerte. ¿Pero por qué tenemos temor a la muerte? Eternamente. No nomás un ratito, sino eternamente. Pues entonces ocúpate de las cosas eternas. Si hay una realidad que la cuaresma del año pasado y esta nos están enseñando es que nos morimos. Y no nos queremos morir. Porque estamos llamados a la vida eterna. Entonces es bien sencillo. Prepárate para la vida. Prepárate para la fiesta. Por eso la preparación tiene que ser no con susto, sino con premura y con alegría. Como cuando te preparas para una fiesta. Que eres tú el invitado principal. Sabes que va a haber una fiesta. No te han dicho. Va a ser, dices, que fiesta sorpresa. Pero tú te preparas para la fiesta. Y llegas a la casa y están todas las luces apagadas. Y de repente se prenden. Todos aplauden. Y todos prenden las velitas. Y tú estás feliz porque estás preparado. No llegaste chamagoso, mugroso, sucio, desconcertado. Entonces nos preparamos para una fiesta. Y por eso, todas las demás actividades pasan a segundo lugar. Porque es una fiesta muy hermosa, muy importante. Donde el festejado vas a ser tú. Y donde el festejado también va a ser al que amas. A la que amas. ¿Cómo se hace esta preparación? La primera cosa de preparación. No es correr a escondernos en cuevas, en fugios, en todas esas cosas. Por eso la gente no sabe qué hacer. Porque yo sí me quiero preparar. Pero los otros no se quieren preparar. No les interesa. No les preocupa. No pasa nada aquí. O se preocupa. Ya están vacunados. Creen que todo va a mejorar. Nos olvidamos de lo fundamental. La primera preparación que tenemos que hacer. Para que todos estemos en la misma sintonía. Mis hijos, mi marido, mis amigos. Es estar consagrados. Para Virgen María. Según Montfort. Los 33 días. Los 33 días. De consagración de Montfort. Esa es la primera preparación. Porque si no, no va a haber entendimiento. Ni te juntes con los que no están consagrados. Porque no se van a entender. Es mejor que busquen. Unirse con los consagrados. Con las consagradas. Ahorita todos tenemos que estar consagrados. Ahorita no es tiempo para que las consagradas. Dejen de estar consagradas. Ni los consagrados dejen de estar consagrados. Ahorita es tiempo para que los que no están consagrados. Se consagren. Hagan su consagración. A la Virgen María. Hagan su consagración. A Dios. Al corazón de Jesús. Y vivan su consagración. Entonces, lo primero es hacer la consagración. Según Montfort. Ya les recomendé este libro. Ya se los he prometido. Números 49 y 62. Ya les hablé de esto. Entonces, la primera preparación espiritual. Pase lo que pase. No pase nada. Aunque tengamos mil años más de vida. Es nuestra consagración. Y entonces, al estar en consagración. Yo ya entro, por así decir. En un grupo que está en sintonía. Con los mensajes. Que nos está dando la Santísima Virgen María. Entonces, después de hacer nuestra consagración. Que es lo primero. Y si no lo has hecho. Comienza ahora mismo. Te metes a la página. María Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos. Ahí está en el internet. Y la sigues. María Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos. La consagración no es un acto mágico. Donde ya me consagré. Ya me olvido. Me vale todo. Me vale gorro. Si me muero, me muero. Si no me muero. Si pasa, no pasa. Si me vacuno, no me vacuno. No, no es un acto mágico. La consagración es vivir con actitud de esclavo. Enamorado de la Virgen. Es una esclavitud de amor. Y la primera consecuencia de esta consagración. Y por eso es tan importante para entrar en diálogo, para hablar de otros temas, del remanente fiel, de los últimos tiempos. No lo van a entender ni les hables. Les aburre esto. La primera condición para entrar en sintonía es vivir esta consagración. Porque la primera consecuencia de la consagración es la liberación paulatina de ataduras. Ahora que se habla tanto de liberación y de liberación, pues libérense todos. Yo no sé por qué no se han liberado todos. Si te haces tu consagración, empieza tu liberación. Porque eso es lo que dice el Salmo. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. La primera consecuencia de la consagración a la Virgen María es que se rompen las cadenas. Del vicio, del pecado. Y no solo del vicio y del pecado, sino de el que se nos vaya a la vida sin hacer nada. Ahorita lo más peligroso, no es tonterías y cosas malas, sino lo más peligroso es que se te va a la vida sin hacer nada. Estás perdiendo tu tiempo, estás distraída en el internet, en el WhatsApp, estás distraída. Entonces, tienes que aprovechar tu tiempo. No es cuestión de hacer cosas malas, sino de desocuparnos de las cosas buenas. Aprovechar este tiempo para dedicarme a amar, a servir, a trabajar. Entonces, la consagración a la Virgen María exige la vivencia de esa consagración. Y la primera consecuencia de esa vivencia, de esa consagración, es que se rompen las cadenas. Te empiezas a liberar del demonio, de tus pasiones y de las cosas materiales. Vivir la esclavitud es, primero que nada, amar a María. Amarla como, por ahí hay un testimonio de un sacerdote, que a mí me parece increíble, que andaba en las drogas, que se metía con las mujeres, que quién sabe qué tanto. Pero bueno, dice una cosa que me llamó la atención. Es que, sí, yo me metía con muchas mujeres, pero tuve una experiencia de la Virgen, y me enamoré tanto de la Virgen, que por esa mujer, vale la pena todos los sacrificios. Porque tuvo la oportunidad de contemplar a la Virgen María. Dice, por esa mujer, vale la pena todos los sacrificios. Pues sí, efectivamente. Un sacerdote, para vivir la plenitud de su sacerdocio, necesita estar enamorado de una mujer. Necesita estar consagrado a la Virgen María. Amarla con todo el corazón. Y así tu corazón se sacia y no necesita otros amores malsanos. Entonces, necesitamos a esa mujer. Cristo, incluso, necesitaba de esa mujer. Necesitaba del amor de su madre. Quiso tener una madre porque necesitaba del amor de una mujer. Amaba a María. Por supuesto que la amaba. Entonces, vivir la esclavitud es, primero que nada, amar a María. No es una esclavitud de servilismo, sino de amor a la doncella amada. La esclavitud te mantiene atentos a las voces del cielo. Te abren a lo sobrenatural. Y sobre todo, se fijan en las enseñanzas de su patrona. Entonces, tú ya no tienes que estar convirtiendo a tus hijos y a tu marido y a la vecina y al otro y al amigo. Porque la Virgen María es la que va a empezar a actuar. Esta es la verdadera esclavitud. Vivir, por eso estoy diciendo, no basta la consagración. Es que yo ya la hice. Pues sí, ya la hiciste, pero no parece que estás consagrado. No reces tu rosario todos los días. No procuras ir a misa presencial. No has hecho tu confesión general. Pues, ¿qué consagración es esa? Consagración es consagración. Es decir, ya no me pertenezco. Soy esclavo del esclava del Señor. No me pertenezco. Eso es vivir la esclavitud. Exactamente como lo dice el Salmo, creo que es el, no es el 116. Ya perdí el Salmo, Salmo 122. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. Este es el Salmo 122, que habla de cómo mis ojos de los esclavos, los ojos de los esclavos, están fijos en las manos de su señora. Haz esto, haz esto, mira ya, pon atención a esto. Entonces, al vivir la esclavitud de María por amor, yo estoy atento a los mensajes de la Santísima Virgen María. Y ya, colorín colorado, ellos no necesitan ninguna preparación. Porque la Virgen María te va diciendo todo. Aquí está Fátima, ahí está Lourdes, ahí están las apariciones, cientos de apariciones marianas, Garabandal, Međugorje, todas las apariciones. Todas las apariciones marianas. Porque son, es la voz de tu señora. En la voz de tu señora. Lo único que tienes que otejar es que esas apariciones no digan nada en contra o paralelo a las Sagradas Escrituras. Nada más eso. Entonces, si se necesita cierto conocimiento de las Escrituras básico, de la Palabra de Dios, del Evangelio. Porque si no se te puedes confundir. Porque ahora hay tantos profetas que muchas veces no se sabe. Por eso la primera distinción que yo busco en un profeta es que sea enamorado de la Virgen María. Sea mariano, que sea un recesorario, que sea un hombre consagrado a la Virgen María. Y si él también es esclavo del esclavo del Señor, pues entonces yo empiezo a escuchar lo que dicen los profetas. Entonces, esta es la preparación espiritual fundamental. Olvídense de refugios y olvídense de todas esas cosas que son necesarias y van a ser necesarias. Voy a hablar en otro momento de eso. Porque Dios quiere que nos preparemos para evitar la tragedia. Porque muchos dicen, bueno, total, que si yo me muero, pues total, me voy a morir. No pasa nada. El problema no es que te mueres. El problema es que no te mueres. Y vas a salir a la calle a pedir limón. ¿Te gusta pedir limón? Es que yo tengo mucho dinero. No te va a servir nada de tu dinero. Es que yo tengo carros, que tengo casa. Te vas a quedar sin carros, te vas a quedar sin casa, te vas a quedar sin dinero. Y vas a pedir limón en la calle. Entonces, el problema no es que te mueres. El problema es que no te mueres. Y vas a vivir la tribución. Y no estás preparado, caramba. Entiéndelo. No seas necio. Porque si nos muriéramos, pues nos morimos y ya se acabó. Por lo que bien colorado, cuando se acabó. Pues estoy en gracia, me voy al cielo. Estoy en pecado mortal, me voy al infierno. Entonces, la preparación fundamental es la preparación espiritual. Mi amor a la Virgen María, mi consagración a la Virgen María, mi rezo del rosario, mi misa diaria, mi comunión con devoción en la boca, como se debe, poniéndome de rodillas, como Dios nos pide, adorarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Y a Él solo le darás culto. Si Cristo está ahí en la Eucaristía, está Dios, pues dale el culto que Dios merece. Así se trata la Eucaristía, porque para tratarla con falta de respeto, pues mejor ni me paro ahí en ese lugar. Entonces, la preparación fundamental para que haya entendimiento en los núcleos de vida cristiana, en las comunidades, en los cenáculos, es que incluso en las parroquias, incluso entre los obispos, incluso entre los cardenales, entre los sacerdotes, es que todos estén, incluso entre los papas. Para mí, el error más grave que cometió el Papa Francisco, si me permiten decirlo, fue el no haber hecho la consagración como estuvo a punto de hacerla en el 2003, en el diciembre del 2003, el no haber hecho la consagración de su ministerio, la Virgen María. Entonces, el hecho de que lo haya querido hacer, nos hace entender que realmente Él también la considera, aunque no lo haya hecho, que Él considera la consagración importante. Entonces, todos debemos ser papas, como Juan Pablo II, que estaba consagrado a la Virgen María, a todos los cardenales, todos los sacerdotes, todos los fieles, consagrarnos a la Virgen María, porque es la Virgen María la que tiene el poder para aplastarle la cabeza a Satanás, para sacarnos de la confusión. Donde está María, hay luz, y donde hay luz, no entran las tinieblas. Si ustedes se fijan, en la imagen de la Virgen de Guadalupe, si ustedes fijan en las cuatro esquinas, son tinieblas. Son tinieblas, las cuatro esquinas, pero al aparecer la Santísima Virgen, las mismas tinieblas se ven obligadas a adornar con un ribete de plata a la Virgen María. Son obligadas las tinieblas. Satanás aparece como un tapete donde pisa la Santísima Virgen María. Entonces, hasta los animales, hasta los dragones, sirven a la doncella y se someten a la doncella. Hasta las tinieblas se someten a la luz. Son expulsadas por la luz y a la vez son obligadas a iluminar a la doncella con ese ribete de plata, aunque ellos sigan en las tinieblas. Entonces, por eso es tan importante nuestra consagración, además de que somos un país mariano, somos guadalupanos. Por tanto, con más razón, si lo somos, si eres un sacerdote guadalupano, si eres un sacerdote mariano, con más razón, la importancia de tu consagración. Y consagrar tu diócesis públicamente, o por público entiendo que salgan las noticias, porque los escándalos salen las noticias. Entonces, pues, la consagración tiene que salir en las noticias con todos los sacerdotes de las diócesis, con todos los miembros de la parroquia. Eso es lo que tenemos que hacer, la consagración, la Virgen María. Y después ya, que venga lo que venga, no nos preocupa nada, porque yo ya estoy en el arca. Yo les pienso, yo les pregunto a la gente, se quedan desconcertados, ¿qué le pasó a Noé cuando cayó el diluvio? Todos dicen, ay, pues, no sé, le dio miedo. No le dio nada de miedo, no le pasó nada. No, nada, al contrario. Que llueva, que llueva, se pusieron a cantar la Virgen de la Cueva. Los pajaritos cantan, la luna se levanta. Se puso a cantar Noé. ¿Por qué? Porque ya estaba dentro del arca y entre más agua caía, él subía más. Pues exactamente esa es la consagración de la Virgen María. Si todo México, si todo México, comenzando desde abajo, desde la gente, las parroquias, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, las congregaciones episcopales, hicieran su consagración pública, ¿por qué? Sí, que ya lo han hecho, lo han hecho 20 veces, sí, claro que lo han hecho 20 veces. Pero escondidas. Sí, tiene que ser algo manifiesto, tan manifiesto como fue, por ejemplo, la aprobación de la ley del aborto. Pues tiene que ser una congregación de todo el pueblo, saliendo por las calles, con la Virgen de Guadalupe, con el Santísimo, de manera que se vea, que se vea la consagración. Y luego, no es, me consagro en mi olvido, si ya hicieron la consagración, entonces hay que vivir la consagración. Entonces, si ya la hicieron, vívela. ¿Qué ya la hicimos? Pues vívela, pues, ánimo, pues, vívela. Empieza a hablar de los mensajes de María, empieza a hablar de María, empieza a promover el rosario, empieza a promoverse. Ya la hiciste, yo creo que una de las características principales de los que hicieron su consagración es que la promueven en sus parroquias, en sus dióceses. Esa es consagración. Repito, consagración es que ya no haces lo que te da la gana, sino que vives la esclavitud de amor con María. Entonces, vamos, pues, a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a estar preparados con esa preparación espiritual. Después, la preparación material saldrá espontánea, porque la Virgen María está diciendo hasta las cosas que tenemos que hacer para la preparación material de lo que tenemos que guardar. La Virgen María había dicho hace años que guarden carbón. Nadie hizo caso en Texas y que terminaron haciendo quemando sus muebles para calentarse, porque yo no he aguantado ninguno de las más 15 días. Ahora, ¿qué les va a pasar cuando vengan seis meses de invierno? La Virgen está diciendo lo que tienes que hacer. Entonces, primero, preparación espiritual, consagración a la Virgen. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Es decir, están viviendo, estamos viviendo, debemos vivir mi consagración. Atento a lo que dice la Virgen. Así están nuestros ojos en el Señor Dios Nuestro, esperando su misericordia. Gracias. 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 Gracias.